Le quiere meter presión a River, el puntero del campeonato. Que juega el domingo frente a Vélez. La pelota de Arauco. Somoza. Están pidiendo Montes de Amor. La pelota que va para Lanzarapota. La que va a seguir a poner a la pole. Sí, aquí está. Mirando el número 15 Pérez. Tiraba la pelota Pérez para Celaya. Está Alemán también con Somoza. Ganó Brian Alemán. Tiene Carrera, lo pone Carrera. Se va, se va, se va nomás el partido en centro. Tapo a entrada. Tapo a entrada. El pulpo a gol. Gol. Esto está de más. Esto es un exceso. La pelota para Junior Benítez. Entró Silvio y se lo gana Lanús. Junior Benítez. Es lo que acaba de perder Lanús. No tiene nombre. Sin embargo, insiste. Le quedó a Costa. Gol. Gol. Levanta la cabeza Fernández. Fuere para Rodríguez. La pide Solito Ceballos. Prefiere meterla para Jovi solo. Ahí está Jovi. Gol. Gol. La intenta con González. Espera Serrano. Vino asiento para Serrano. Gol. 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 Fernández buscando la devolución. Vino para Jovi. Baja Jaime. De cabeza. Otra vez le queda a Fernández. El pelotazo. Ramírez. Gol. 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 La cancha de Rafael le va a quedar esa pelota a Ferrari. Moyano Orsinigol. ¡Gooooool! Se desespera el drag. La pelota vino para Fernández. Jugado al ataque está Rafael Abba Fernández. ¡Un oso! ¡Gooooool! Y una mano. Llega el juego, dice el árbitro latino. El chino Martínez, el chino al arco. ¡Gol! ¡Gooooool! Y va hacia Cuero. Se viene Cuero. Remata el arco. ¡Muy bueno! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Olimpo de Bahía Blanca! ¡De vos! Ahora está Zacarías a su lado. Está Braña. Viene el envío de Zacarías. ¡El cabezazo y gol! ¡Adrión Fernández! ¡Se da el gol! ¡Apareció como una rama! ¡Aquí la pelota para Celal Arrayán! ¡Abre Celal Arrayán para Márquez! ¡La tiene Fuch! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Meten la pelota para Velázquez! ¡Va Velázquez! ¡Apare sobre Pelé no ven eso. ¡Gooooool! 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 Se equivocó Aguirre, la tiene Cerutti Ahí se la juega Cerutti ¡Cerutti! ¡Gol! Alunce viene tomando la pelota Bow La juega para Centurión es buena esta El toque vino de Milito para Bow Puede ser el centro remate ¡Gol! 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 Parado sobre la media luna Allí va, parte y va Ahí está Cerutti García, rebote y va Va, va Cerutti y gola ¡Gol! Llegó Arsura Llegó mal Godoy, hizo mal Godoy Se va levantando igualmente y va Chávez Allá va Chávez Va Chávez, acompaña a Suárez Pasó Chávez y está Centro y Cerutti va Suárez Suárez, fuera de dentro Se pasó No le queda Cerutti Ahora sí, ahí está Cerutti ¡Gol! ¡Gol! Sí, sí, sí Y termina en centro Ahí va Pérez Acuña Cabral que es muy zurdo Sigue Cabral Lo marcaba Marzá Fueras Mori Nunca para el medio La pelota la tiene Azal La entregó hacia atrás Ahora para Romero Romero otro vez Para Pérez Acuña Se viene Vélez Y acá vendrá el centro Y vino del centro Y la activa es cara Aglio ¡Gol! 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 Cabral, pegale Sánchez Pegale Sánchez Qué bien que le hacía para Teo Este le pega Y es Mercado ¡Gol! 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 Sí, claro ¡Gol! 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 ¡Gol!